La ilustre Municipalidad de San Vicente, a través de su Departamento de Rentas, informa que el día 31 de julio vence el plazo para cancelar las respectivas patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes correspondientes al segundo semestre de 2022. Este trámite se puede realizar de manera online en la plataforma sanvicente.vecinodigital.cl o de forma presencial de lunes a viernes de 8 a 14 horas en las oficinas del Departamento de Rentas Municipal ubicado en calle Ezequiel González, 333, tercer piso. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida. San Vicente de Tahuatahua